Quisiera subir, su 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 subirme, subir hasta el cielo, yo contigo quiero Quisiera subir, su 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 subirme, subir hasta el cielo, yo contigo quiero Quisiera subir, su 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 subirme, subir hasta el cielo, yo contigo quiero Cuando tú me besas, como tú me besas, llueve por mi cuerpo, estrellas traviesas Y cuando tus labios besan y me rozan, siento que un diablito pasa y me alborota Sensual y angelical, tú me subes más y más Quisiera subir, su 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 subirme, subir hasta el cielo, yo contigo quiero Quisiera subir, su 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 subirme, subir hasta el cielo, yo contigo quiero Amar es así, es incontrolable, fuerte como el mar, libre como el aire Quisiera dame de tus labios, ráfagas de besos, que quiero volar, volar por el universo Sensual y angelical, tú me subes más y más Quisiera subir, su 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 subirme, subir hasta el cielo, yo contigo quiero Quisiera subir, su 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 subirme, subir hasta el cielo, yo contigo quiero Oh, 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 oh Y me voy pa' Catanga Quisiera subir, subir, subir es el cielo yo contigo quiero ¡Que suba, que suba! ¡Que suba, que suba! ¡Yo contigo quiero! ¡Que extraño el hombre que yo tuve! ¡A veces rudo, a veces dulce! ¡Y me enredé en su lodo, pues me enamoré! Era pasión, era locura, a veces lleno de cordura Yo confundida amando a ese amargo ser Extraño el hombre que yo tuve No me di cuenta ni lo supe Pues yo pensaba que era serio Y era un payaso sin remedio Más tarde me di cuenta Se desbocó de su careta Que hoy me revisto de recuerdos Que ese pasado no es presente Y pienso en los primeros tiempos Cuando era inocente Y me tomaba entre sus brazos Y hacía suya paso a paso Yo lo adoraba tanto, tanto Siempre me hablaba susurraño Y me decía siempre, siempre Acaríciame 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 Y así ciega de amor Con gusto lo asistía Acaríciame 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 Que extraño el hombre que yo tuve Hoy ya no tengo quien torture A este enfermo amor que sufre por volverlo a ver Tengo un ataque de locura Hoy lo amo más, no cabe duda Ya no me queda con postura Ya no puedo aguantarte Y saldré a buscarte Entre la gente y por las calles Estar seca y vacía, desespera Quiero verte nuevamente Y escuchar de nuevo que me dices Acaríciame 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 Y así ciega de amor Con gusto lo haría Acaríciame 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 Si me siento más por igual que el mídito tan guay Si me siento más por igual que el mídito tan guay Si esta tierra tan querida donde yo aprendí a cantar Si me siento más por igual que el mídito tan guay Si me siento más por igual Si me siento más por igual que el mídito tan guay Si me siento más por igual que el mídito tan guay Si me siento más por igual que el mídito tan guay Si me siento más por igual que el mídito tan guay Si me siento más por igual que el mídito tan guay Si me siento más por igual que el mídito tan guay Si me siento más por igual que el mídito tan guay Si me siento más por igual que el mídito tan guay Si me siento más por igual que el mídito tan guay Me siento más por igual que el mídito San Juan Esta tierra tan querida donde yo aprendí a cantar Me siento más por igual que el mídito San Juan Me siento más por igual que el mídito San Juan Despierta con amor la casa tibia Luminoso silencio de domingo Que me acerca a la cama de mi hija Suerte que es temprano todavía Temprano porque juega con muñecas Y sirve la rorró para dormirla Porque aprieta mi mano por la calle Y me llena la casa con su risa Suerte que es temprano todavía Ay, si pudiera cruzarla de mi mano por la vida Ay, si pudiera quitarle a su rosal las espinas No se apure, no se apure Crezca despacio mi niña Déjeme que yo la cuide Suerte que está esperando la vida Suerte que es temprano todavía Ay, si pudiera cruzarla de mi mano por la vida Ay, si pudiera cruzarla de mi mano por la vida Suerte que es temprano todavía No se apure, no se apure No se apure, no se apure Crezca despacio mi niña Dejeme que yo la cuide Que está esperando la vida Suerte que es temprano todavía Suerte que es temprano todavía No se apure, no se apure Cuando te asomes al amor Pequeña mía Haz de tener el universo Entre tus manos Y la serenidad y la armonía Germinarán en ti grano por grano Cuando te asomes al amor Tendrás derecho De platicar con las estrellas De otro modo Brillarán todas ellas en tu pecho Y les podrás contar Todo de todo Y le podrás contar Todo de todo Cuando te asomes al amor Pequeña mía Alcanzarás una gota Insospechada Verás desde la altura Un nuevo día Naciendo de tu propia madrugada 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 Llenarás de tu propia madrugada Un cuaderno Llevando tu emoción En bandolera Cuando te asomes al amor Pero que digo Si no has cumplido más de un año todavía regala una sonrisa a tu mamita y duérmete feliz pequeña mía y duérmete feliz pequeña mía hoy la madrugada me aturde en silencio sin tenerte aquí me cuesta creerlo sentirlo y saberlo que hoy vivo sin sentir mientras el mundo indiferente sigue su rumbo así como siempre creo escuchar tu voz como si fuera ayer nunca más pude ponerme de pie no sé cómo pasó cómo te fuiste de mí me sigue preguntando me sigue preguntando por qué imaginando tu rostro en la gente estoy pensando en ti camino camino a tu lado y te digo al oído al oído que hoy muero yo sin sin ti como un demente grito grito y quiero tenerte aquí frente a frente siento siento besarte siento siento hacerte el amor y nuevamente comienzo a caer no sé cómo pasó cómo te fuiste de mí me sigue preguntando por qué tan solo sobrevivo todo desde que te perdí no ha dejado nunca de llover desde que te perdí sé cómo pasó cómo te fuiste de mí me sigue preguntando por qué tan solo sobrevivo desde que te perdí no ha dejado nunca de llover desde que te perdí me no ha dejado en mi amor Solo con verlo el deseo se asoma en mi pecho Hasta un que tal y humedece mi piel de femenina Es el ladrón de mis sueños Nunca me duda es mi dueño o inexplicable Es lo que puede hacer de mí Y como será frente al juego Yo me siento Tébil, su fuerza ni control Solo con él estoy témil Me vence la presión Estoy en sus brazos témil Y olvido del pudor Loca por él y témil No hay más explicación Cuando estoy sola mis manos a veces me hacen volar Con su retrato me basta y me crecen las alas Muerdo la almohada y estalla mi cuerpo en una soledad Es el ladrón de mis sueños No cabe duda es mi dueño o inexplicable Es lo que puede hacer de mí Y como será frente al juego Yo me siento Yo me siento témil Tébil, su fuerza ni control Solo con él estoy témil Me vence la presión Soy en sus brazos témil Y olvido del pudor Y roca por él y témil No hay más explicación Témil, su fuerza ni control Solo con él estoy témil Solo con él estoy témil Me vence la presión Soy en sus brazos témil Y olvido del pudor Loca por él y témil No hay más explicación No hay más explicación ¡Suscríbete al canal! 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 Como recuerdo cuando era una chiquita, desde mi puerta te miraba cada día Como una tonta a escondidas te seguía, ¡qué simpatía! Que extraño, que has marchado hace un minuto y no te he dicho que te amo No sé si lograré decírtelo alguna vez Porque cuando no estás, estoy tan insegura Es una estupidez, decirte siempre no Perdona, ¿cuántas veces he querido ser tu amor? Perdona, pero no pudo ser No es sencillo, ¿por qué? Porque yo sé luchar, más todavía no perder Reloj no marques más, minutos en mi soledad Y llenaré de fotos todas las paredes, el póster que tanto mirabas compraré No tengo ganas de dormirme, no se puede pensando en ti El compañero de una calle sin salida, donde pudimos tantas veces pasear Yo me sentía bien contigo, tan amada Tú volverás Tú volverás Suave Sentiré tu mano acariciar Suave, suave Sentiré tu mano acariciar Y me abandonaré Y me abandonaré Abrazándome a ti Y deseándote tu piel llega a quemarme Me despertaré Veré que tú no estás aquí Y llenaré de fotos todas las paredes El póster que tanto mirabas compraré No tengo ganas de dormirme, no se puede pensando en ti El compañero de una calle sin salida, donde pudimos tantas veces pasear Yo me sentía bien contigo, tan amada Tú volverás ¿Dónde estarás en estas noches vacías? ¿Dónde estarás? ¿Qué es lo que vas a hacer? Sabes que espero a que regreses algún día Y cuando vuelvas de verdad Si me abrazarás Pronto amor yo sé que volverás Y llenaré de fotos todas las paredes El póster que tanto mirabas compraré No tengo ganas de dormirme, no se puede pensar en ti El compañero de una calle sin salida Donde pudimos tantas veces pasear Yo me sentía bien contigo, tan amada Tú volverás Tú volverás Tú volverás Igual que golondrinas en un carle enamoradas del teléfono Igual que en plena medianoche Se conectan dos ciudades Tú y yo En vez de tantas cartas es mejor una llamada Es inútil, no me quedan ni monedas ni tarjetas Porque tú de mí te has olvidado Me has desconectado Como tu teléfono ocupado ¿Qué hace tú, tú, tú? Tú, 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 tú Con tus manías Has roto el cielo de mis alegrías Qué frío amor Qué frío amor Cuando no estás Con estas ganas De amarte de más Tú, 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 tú Siempre ocupado Soy tan solo en tu pijama Una raya enamorada y nada más ¿Por qué no escuchas Que te llaman Tú, tú, tú Que me has dejado sola Y tan desesperada Tú, 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 tú Tú, 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 tú La gente es antipatita, el mundo esquizofrénico, costumbres antagónicas, no es fácil verte en la ciudad. Y mientras hoy es sábado, y mientras nuestro amor está perdido en el teléfono, ¿qué hace tú, 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 tú? Tú, 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 sigues ahí, tan alejado y tan cerca de mí. Y desde hoy, ya para mí, solo un ligero recuerdo eres tú. Tú, 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 siempre ocupado, que te metes en la cama y te duermes corazón desconectado. Tú, 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 tu historia es demasiado bella, tal vez llegue de una estrella nuestra. Tú, 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 tú. Tú, 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 tú. Tú, 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 tú Un día tuve un amor que marcó toda mi vida y también conocí el sabor de despedida. Ese amor fue tanto para mí, dejó huellas profundas sufrir, dejó cosas tan tristes que aún no consigo olvidar. Nuestro amor fue bonito de más y yo vivía de emociones que en mi corazón no conocía. Todo era hermoso para mí, de repente un adiós sin fin. Todas mis esperanzas perdidas sin más ni un porqué. Cuéntame una historia de amor que tenga un final feliz. Esta fue muy corta en tu lugar, solo quiero olvidar y fingir. Pues yo no consigo entender, ¿por qué me ha pasado eso a mí? Si yo te di todo mi ser y esperaba lo mismo de ti. La muchacha feliz que yo fui, hoy está triste. La nostalgia que tu amor dejó, aún insiste. Y aunque sé que yo te amé de más, y por más que te extraño no estás, yo me aferro a los bellos recuerdos que aún guardo de ti. Cuéntame una historia de amor que tenga un final feliz. Esta fue muy corta en tu lugar, solo quiero olvidar y fingir. Cuéntame una historia de amor que tenga un final feliz. cuéntame una historia de amor que tenga un final feliz. Nunca jamás dudé, a todo he dicho sí, incluso sin querer, pensando que el amor sería eterno para mí. Qué tonta fui, y me decían que te han visto por ahí, yo renuncié a creer, seguro que no es él, ya que tú sabes bien lo que te tocará sufrir, vas a perder. Vas a pedir, tanto perdón, vas a sentir, la herida más profunda, porque jugaste con mi amor, vas a saber lo que es dolor, lo que es dolor. Vas a pedir, tanto perdón, vas a gritar, mi nombre en el silencio. Hoy tu muñeca de cristal, te va a enseñar una lección, porque cuando juegas sucio a una mujer, verás el dolor. Yo voy a renacer, prepárate y verás, me vas a conocer y te arrepentirás. No mires el reloj, porque ahora ya no hay vuelta atrás, de aquí te vas. Vas a pedir, tanto perdón, vas a sentir, la herida más profunda, porque jugaste con mi amor. Vas a pedir, tanto perdón, vas a sentir, la herida más profunda, porque jugaste con mi amor. Vas a pedir, tanto perdón, vas a sentir, la herida más profunda, porque cuando juegas sucio a una mujer, verás el dolor. Vas a pedir, tanto perdón, vas a sentir, la herida más profunda, porque jugaste con mi amor. Vete de aquí, no sé qué ganas con herirme, aunque la vida fuera eterna y tus palabras fueran ciertas, nunca podría ser como antes. Vete de aquí, tanto perdón, vas a sentir, nunca podría ser como antes, nunca podría ser como antes. Que soy en ti, un pasatiempo al encontrarme. El amor nace del amor, la pena nace del dolor, y tú naciste de una pena. La pena que lleva tu alma lleva condena, condena que no se acaba con regresar Regreso que no demuestra tu amor sincero Sincero fue mi cariño, cariño te di primero, primero te digo adiós de volver amor Que soy en ti, un pasatiempo al encontrarme El amor nace del amor, la pena nace del dolor y tú naciste de una pena La pena que lleva tu alma lleva condena, condena que no se acaba con regresar Regreso que no demuestra tu amor sincero Sincero fue mi cariño, cariño te di primero, primero te digo adiós de volver amor La pena que lleva tu alma lleva condena, condena que no se acaba con regresar Regreso que no demuestra tu amor sincero Sincero fue mi cariño, cariño te di primero, primero te digo adiós de volver amor Yo sé que recordar daña mi corazón Más no puedo evitar pensar en ti, soy como un barco gris que navegando va Sin rumbo, sin final, frente a una tempestad Quiero olvidar tu amor, quiero olvidar tu amor Y más te quiero Y más te quiero No te llamo, ni te nombro, ni te veo Y más te quiero Hace tiempo que tus cartas ya no leo Y más te quiero Y más te quiero Con más amor Y más te quiero Cuando veo las parejas a mi lado Yo más te quiero Porque vuelvo a recordar nuestro pasado Y más te quiero Con más amor Ya no puedo dormir No puedo respirar Y en brazos de otro amor Te vuelvo a recordar Soy un atardecer Soy llanto y soledad Soy simplemente hoy Un preso en libertad Quiero olvidar tu amor Quiero olvidar tu amor Quiero olvidar tu amor Y más te quiero Y más te quiero Y más te quiero No te llamo, ni te nombro, ni te veo Y más te quiero Hace tiempo que tus cartas ya no leo Y más te quiero Con más amor Y más te quiero Cuando veo las parejas a mi lado Yo más te quiero Porque vuelvo a recordar nuestro pasado Y más te quiero Con más amor Y más te quiero No te llamo ni tu nombre ni tu voz Y más te quiero Hace tiempo que tus cartas ya no leo No sé dónde me iré Cuando me dejes Tratando de olvidar lo que pasó Tal vez pueda perderme entre la gente Para ser una más con su dolor Mis lágrimas quizás guarden silencio Para no despertar mi corazón Y crea que me amas Como antes Y no ser una más con su dolor Yo soy una más Que en amor le mintieron Yo soy una más Que en amor la olvidaron Yo soy una más A quien siempre engañaron Yo soy una más Ella es una más Yo soy una más Yo soy una más Yo soy una más Que en amor le mintieron Yo soy una más Que en amor la olvidaron Yo soy una más A quien siempre engañaron Yo soy una más Ella es una más Yo soy una más Yo soy una más No puedo ya vivir Con tanta angustia Pensando que tal vez digas adiós Entonces andaré por esas calles Para ser una más con su dolor Yo soy una más Yo soy una más Que en amor le mintieron Yo soy una más Que en amor la olvidaron Yo soy una más A quien siempre engañaron Yo soy una más Ella es una más Yo soy una más Yo soy una más Que en amor le mintieron Yo soy una más Yo soy una más Que en amor la olvidaron Yo soy una más A quien siempre engañaron Yo soy una más Ella es una más Yo soy una más Yo soy una más Que en amor le mintieron Yo soy una más Que en amor la olvidaron Yo soy una más Yo soy una más A quien siempre engañaron Yo soy una más Ella es una más Yo soy 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 una más No soy una más Por un amor, toda mi vida yo daría por tu amor Por un te quiero nada más, es que me muero si te vas Me falta todo si no estás aquí mi amor Por un te quiero nada más, es que me muero si te vas Me falta todo si no estás aquí